Se apagó la vela, bebecita Fue horrible para vos Se apagó la vela Esto es plena Se apagó la vela Y si te gusta, va pa' ahí Rodrigo El modo diablo Se apagó la vela Porque ella me celá Si eres tú la que me prende fuego Y cuando me pego me quema Se apagó la vela Porque ella me celá Si eres tú la que me prende fuego Y cuando me pego me quemo Me solicita, parece que me necesita Para cuando mamita me invitas Quiere cortarse mal una noche Una noche No hagamos ruido Que en silencio es mucho más divertido Solo te pido Vamos a cortarnos mal esta noche Esta noche Se apagó la vela Porque ella me celá Si eres tú la que me prende fuego Y cuando me pego y cuando me pego me quema Se apagó la vela Porque ella me celá Si eres tú la que me prende fuego Si eres tú la que me prende fuego Y cuando me pego me quema Me solicita, me solicita, me anda buscando Quiere pelea pero en el cuarto Vamos a cortarnos mal una noche Una noche No hagamos ruido Que en silencio es mucho más divertido Solo te pido Vamos a cortarnos mal esta noche Esta noche Se apagó la vela Porque ella me celá Si eres tú la que me prende fuego Y cuando me pego me quema Se apagó la vela Porque ella me celá Si eres tú la que me prende fuego Y cuando me pego me quema Uh, Sandra Trajiste el sabor Y ahora Vienes ayer Hazza Music Producción Se termino el cumpleaños Uff 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 Uff